Entran para B Bien Cami Bien Cami Upa Upa Cami Contra 3 1 contra 3 Cuidado porque Puede llegar a llevar 0 La primera se la lleva Ahora 1 contra 2 1 contra 2 Ahora 1 contra 1 Lleva Lleva Estaba para ella La gente final se la quiere llevar No La gente final se la quiere llevar La gente final se la quiere llevar No puede No puede No puede No tiene più Con eso Y si ese humo Ese humo Es que se trae el humo El otro día ¡Vamooo! ¡Sien! ¡Sien! No pasa gente, no visita.